Divino, divino, esta fue la primera parte, se viene la segunda donde habla de su papá y también de todo lo que significó la casa de Gran Hermano, lo que está significando en tu vida Me gusta esa capacidad que tenés al relatorio, a la vez me te chivo todo, es muy bien tu viejo Ah sí, porque yo siempre por ahí mando de los que me acuerdo Y por ahí mi viejo estaba ahí y quería que... Porque él también a veces... No, porque él tenía un canje con el de la ciudad y el otro Muy bien, muy bien, don Leandro, ¿cómo se llama? Mi viejo, Rubén Muy bien el Rubén, ahí como asistente de producción de chivos Me hizo acordar a Angie de Telefe Bueno, vamos a conocerlo a profundidad del papá entonces El protagonista de esta segunda parte, Leandro de la Fuera Mi viejo fue un tipo que se sacrificó toda la vida por mí Y por mis hermanos y la verdad que son cosas impagables El cariño, la educación, el respeto, ante todo para poder crecer en la vida Yo esto una vez que hice encantado, lo estaba ayudando, no sé qué estaba ayudando a lijar Y le dije así, me clavé una astilla nunca más, tenía como nueve años Y estaba lijando así y me clavé una astilla y dije, no sé lo para que entendí Trabaja con esto nada más, con esta máquina sola, con esta corta y con esto lija Con esto hacía muebles re grosos y con esto solo Y a veces se trababa porque el motor está re viejo Encima la compramos usada Y mi papá siempre la prende y tiene que tirar de acá Tirar de acá y arranca Si no tira no arranca ¿Esa es re vieja? Esa es cuando dice de lluvia que hicimos la canción de Jacarandá, ¿te acordás? Ah, de lluvia, ¿no? Si, en preescolar, 5 años tenía Me llevo bien con mis hermanos, con mis papás Estamos todo el tiempo pasándola bien, un buen rato Y la verdad que es una convivencia bastante buena Y eso que por ahí lo que quise buscar, estando entre la casa No atajo, no atajo No te imagiqué Y se encuentro un gol Soto el cielo Y un espadero italiano En el York y tu hoy Matiana para el que pichó la pelota ¡Qué boludo! ¡Tres pesos al pedo! ¿Sabés a dónde vamos a ir ahora, Leandro? ¿A dónde vamos? A Nanday En San Miguel Ah, en San Miguel Ah, el otro día, ¿sabés que pasé por Nanday y vi mi cartel? Dije, pa, qué flashero Porque llegué así, miré y dije ¡Uh! Dije, hay un chabón que canta y van a tener una vez Y se llama como yo, qué pelotones La vida esta de los boliches es completamente nueva para mí Imagínate que nunca iba a ir un boliche y me iban a acosar muchas chicas Y después iba a ir a otro y me iban a seguir acosando otras chicas Y en la calle y es nada Ya se viene, ya se viene Chachar Ese es el campo de juego de acá Es un quilombo de allá Hacés todo el laburito de acá atrás de la barra, ¿viste? Pero hacemos unas preguntitas como el otro día, este pum pum Unas cositas atrás, jugás y bailás un poquitito y bajamos Pero menos de 10 minutos, ¿viste? ¿Eh? Y ahí te quedás atrás firmado, no es esta remera ¿Llegamos en medio a 12? ¿Y qué hora hay? ¿Y la 20? ¿Y la 25? ¿Y la 23? Y estamos juntos, pero sí, llegamos, llegamos Hola Sí, estoy llegando a Sunset Sí, pero mirá que llego y entro corriendo ¡Vuelte! Resumo esto que me está pasando hoy como una locura y algo impensado Que nunca me pasó, que nunca pensé que me iba a pasar La popularidad, que para mí no es fama, es popularidad que nos dio Gran Hermano Y que la verdad que disfrutamos muchísimo Una locura Muy bien, muy bien, muy bueno, un trajín impensado, como decís vos, de boliche en boliche, saludando gente, firmando autógrafos Sí, es como que a veces no llegás, estás cansado, querés llegar a tu casa, pero cuando llegás y la gente te pasa la energía, ¿entendés? Totalmente Y vos estás ahí y no podés parar Y muy bueno la intimidad de tu casa, tu viejo trabajando, jugando la pelota en la calle con tus hermanos Loma Hermosa, entre 3 de Febrero y San Martín Y San Martín, claro, yo estoy a una cuadra dentro de 3 de Febrero Y esa es la calle de tu casa, y la puerta donde jugaban la pelota Claro, ahí donde siempre o hacemos partiditos o pateamos contra el... está el vidrio, compramos las pelotitas livianas porque está el vidrio del coso Y cuando saliste de la casa de gran hermano y volviste a tu casa así la primera vez, el primer toque, ¿te emocionaste? Con tu hermano, con tu viejo Sí, sí, llegar a mi casa y ver todos los carteles pegados, los afiches que llevaban la gente a la hinchada Pero un montón de cosas de la gente que... ¿Y qué cambió en el barrio? Porque ahora sos el famoso de... Claro, ahora hay gente que no te saludaba, te saluda, viste O por ahí hay gente que vos querías que te salude, pero no había fin O la gente que tenías confianza, pero poquita Y ahora te saludan, como si te conocieran de toda la vida Ah, Leandro, y vos decís, ah, ¿te querés no me saludar? Voy a aprovecharlo, voy a saludar ahora yo también Está buenísimo Está bueno para los que siempre le debés plata, después te la dejan Claro A mí pasó, cuando volvió a Carlos Paz y a uno le debía y me dijo, deja Deja, deja, ya está Invítame a 100% Lucha Dejate bien la tele Acá, maestro, Carlos Paz a full Y ahí dejo ¿Te pasó eso? Ya te lo pasó Sí, claro Y un amor, tu papá y tu mamá, un beso grande para la familia Le mando un beso grande para la familia Divino estoy, los hermanos Tenemos adelante